José Luis Cuevas Sí, como la entrevista que le hiciste, lo hizo vos nuevamente, pues la presencia siempre va a permanecer, ¿no? Pues sí va a permanecer, siempre José Luis Cuevas, yo siempre dije que era inolvidable, nos vimos en la comida del almirante en septiembre, y luego nos vimos aquella tarde en el San Angelín cuando... Pues ahí nos vamos a hacer unas fotos en una y en otra, fíjate Así es, tantos recuerdos de verdad que hay, inolvidables, que uno no deja de pensar, no, ahorita viendo sus fotos, en fin, tantas anécdotas vividas con él Pues es difícil para mí regresar a la casa y siempre él esperándome, esperando Carmen, Carmen, bueno Dime una cosa, ¿en qué momento viste que José Luis se empezó a poner mal, vamos? A ver, te estoy viendo muy mal Sí, en el 2013, empezó él a estar un poco hinchado, y recuerdo que era semana que su doctor no estaba, todo el mundo había salido de vacaciones de semana santa Y siempre, por lo regular íbamos al hospital, en esa ocasión, le he leído a una de sus hijas para que me ayudara, porque yo no veía bien a José Luis Y que me recomendaran que médico ver, ¿no? Para ponernos de acuerdo Entonces le hablan al hermano, y el hermano nos recomienda que vayamos a América Sur A una de sus hijas, la trajeta de seguros médicos, seguros Monterrey Para cerrar la ambulancia y nos fuéramos, ahí llegamos a América Sur Nos reciben en urgencia Y ahí diagnostican que los riñones estaban fallando, ¿no? Tenía un problema de riñón, que él estaba trabajando el 60% Que ese era realmente el problema de José Luis en aquel tiempo Que estuvo tres semanas y media en el hospital De ahí salimos, y siempre se lo estuvo a ese calor, cada 15 días, después cada mes Pero muy frecuente los estudios de que estuviera bien su creatinina, en fin, ¿sí? El año pasado empezó el... Y se había mantenido, fíjate, todo perfecto El año pasado empezó con temperaturas Tenía 38, le hablé al doctor y me dijo, dale este medicamento Todo el mundo pensando el problema del riñón, ¿no? Se lo tomó, bajó la temperatura, fuimos a Cuernavaca, estuvimos ahí, de repente Volvió nuevamente la temperatura Así fueron tres ocasiones que le vino la fiebre A la tercera, que fue un domingo, le hablé al doctor Le dije, ¿sabes qué? Nuevamente tiene temperatura Me dice, traete al hospital Me lo llevé nuevamente a urgencias Y ahí dice, le hicieron dos tomografías Sin medio de contraste para no dañar el riñón Estos médicos, pues me dijeron que habían visto en el intestino grueso un tumor Pero querían estar muy seguros entonces de hacer más estudios Hicieron todos los estudios que ellos necesitaban para estar muy seguros Y hubo una junta de médicos Eran once médicos los que tenía José Luis Para ver porque cuando nosotros pensamos que fue un lunes El jueves lo iba a operar Entonces el jueves se opera José Luis Gracias a Dios, sale bien Le quitan un pedazo del intestino Pero el tumor se había reventado Y habían viajado algunas células malignas, ¿verdad? Entonces seguimos en el hospital Le preguntan los doctores Que le platican de que era cáncer Lo que tenía en el intestino, el tumor Y sí quería recibir la quimioterapia Él dice que sí El oncólogo y todo le mandan a recibir la quimioterapia Muy ligera, sí Pero para él fue muy fuerte Ya no se levantaba, no quería comer Los efectos secundarios No se refiere a la quimioterapia Pues aunque sea leve Para él fueron muy fuertes Le afectó muchísimo Termina la primera parte del tratamiento Y los doctores le preguntan si quiere que continúe Y él decide que no, que no porque se siente mal Entonces se corta el tratamiento por decisión de él Y pues empezó a sentirse mejor Empezamos a... Pero le hicieron la operación de la colonoscopía Le hicieron, ahora sí que él tenía la colonoscopía Sí Para él, tú sabes cómo él era con su ego Superlativo en ese aspecto y todo Pues él ya, yo quería salir Y ya él no es fácil ir a comer A los restaurantes Pues Carmen, yo no quiero que me miren con lástima Le digo, no te van a mirar nunca Al revés, sino con admiración Sí, pero pues él le costó mucho trabajo eso O sea, aceptar que él traía esa bolsita Y que no, bueno, aceptarlo Entonces, este, hace 15 días Empezó nuevamente a sentirse mal con fiebre Le hablé nuevamente al doctor Y me lo llevé al hospital Y ahí empezó, este, le hicieron otros estudios Y se dieron cuenta que en los pulmones Pues ya había metástasis, ¿no? Y sobre todo que había un tumor cerca del bronquio De un bronquio Pero él no daba ningún síntoma de malestar Si era la temperatura Realmente él no tenía dolor de nada Sí, era, era la temperatura Estuvimos ahí una semana en el hospital Y nuevamente Pero él no quería ir al hospital Él ya se quería regresar Sí, Carmen, ya vámonos a mi casa Sí Finalmente Nos regresamos a la casa Pero me había dicho el doctor Que estas visitas al hospital Ya iban a ser más frecuentes Regresamos exactamente Estuvimos una semana en casa Y volvió la temperatura Me lo llegó nuevamente Me decía que él no quería ir al hospital Pero pues yo tenía que llevarlo, ¿no? Llegamos el viernes, este viernes En la tarde Me internaron nuevamente Terapia intermedia Estuvieron con el tratamiento Para ver la infección Pero pues ya Ya estaba bastante avanzado Y pues ayer fue el deceso Quiero decirte que se fue En paz, tranquilo Su semblante muy sereno El que le tenía tanto miedo A la muerte Ese rictus, ¿no? Que siempre me decía Carmen, no me quiero morir Carmen, no me quiero morir Era día y noche, ¿sí? Ya al final me decía Carmen, no hay peor enfermedad Que la vejez Sí Y bueno, pues Fue Se fue ¿Qué te puedo decir? Fue aquí Muy, muy, muy en paz Escuché su último latido De su corazón Con muy bonito color Muy bonito semblante Y pues Pues ya Ahora Estoy hablando con mi actriz Del Carmen Mazambio De José Luis Cuevas Y ahora Lo duro como tú decías Es volver a casa, ¿no? Volver a casa Y no encontrarlo Para mí Pues es muy difícil, ¿no? Porque cada vez que salía Pues Carmen, ¿no? Incluso tenía una grabación En mi teléfono Donde decía Carmen Habla tu esposo José Luis Cuevas Perdón Habla tu esposo Soy José Luis Cuevas Por ti A ver Si me estás yendo otra vez Así es El verlo Uno lo puedo creer Déjame hacer esta pregunta Y si quieres me la contesto Si no, no Hay un mensaje De María José Cuevas Que dice ¿Cómo lo entiendo? ¿Dónde lo acomodo? ¿A dónde corro a abrazarte? ¿Cómo nos despedimos? Yo recuerdo la crisis Con las hijas de José Luis Ellas están Por supuesto Invitadas al homenaje En Bellas Artes, ¿no? Claro Sí, claro Así es Así es Lo van a homenajear En Bellas Artes A las 4 de la tarde Joaquín Y digo Y habrá un espacio Para las hijas Supongo Por supuesto Claro, claro Sí, no, no, no No, por supuesto Que ahí está abierto Para todos los que quieran ir A despedirse A verlo A admirarlo A lo que quieran En fin Beatriz Sé que son momentos Muy difíciles Yo te aprecio La confianza De que me hayas Contestado el teléfono Hoy Y esa tarde En esta ausencia En este duelo En esta muerte Y te mando Te reitero El pésame Y te mando Un abrazo Igualmente Joaquín Muchas gracias Un abrazo Hasta pronto Bueno, hasta pronto Es Beatriz del Carmen Bazán Viuda de José Luis Cuevas Chau Chau Gracias por ver el video.